Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milyu, vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí preparado con el mando desastroso de mierda. En un nuevo santuario, perdonad por este arreón. Muy sencillo, entras en la cueva, vas destrozando rocas, se te va abriendo paso y ya está. Uff, es de los complicados, de los de combate. Este santuario que alberga un poder de confinar y purificar el mar alcaico, a partir de este punto está prohibido emplear ningún utensilio del exterior. A ver si no tardo mucho. Combate estratégico rotatorio. Combate estratégico rotatorio, ¿qué significa eso de combate estratégico rotatorio? 9. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 15. dado algún arma. A ver, vamos a hacer un combinar y con el garrote me pongo esto, así tengo algo más. Y tengo lanza, pero bueno, esa lanza es un poco pocheira. ¿Ahí abajo? Acabo de ver que hay abajo. Vamos a ponernos esto. No, se ha ido abajo. Vale. Si yo le doy a esto y yo combino esto con esto, ¿vale? Si luego hago combinación de esto con esto, y esto con esto. Vale, tengo que ver lo que hay ahí abajo. Otros más de estos y ahí hay un arco. Vale, es que tengo que bajar. Lo he lanzado súper horrible. Ah, bueno, pero le he dado, así que ni tan mal. Ha muerto. Vale. Si me tiro ahí, tengo después cómo subir. Oh. Estupendo. Tengo otra vez esto. La cuestión es, si me tiro ahí a recoger, tengo para subir. Pero no sé por dónde. Vale. Una vez hecho esto... Una vez hecho esto... ¿Hola? No me lo puedo creer. Porque no me ha funcionado el botón... Tengo que volver a empezar. Ah, no, no, no. No, no, no. Y eso le doy con esto y acabo antes. Puedo poner uno de estos. Puedo poner uno de estos. Combinamos con esto. No, tío. Bueno, da igual. Y... ¿Y esto qué? Tengo que matar a todos antes de que tal... No. Uff. Le he liado, pero poco. Vale. Volvemos. Vale, como se me van a romper, me voy a lanzar desde lejitos, esto se me frena ahí. Vale, y abajo no hay nada, así que perfecto, bueno, he tardado un poquito más porque me he caído y no había otro más abajo, ah no, era de estos de fuego que se giraban, gran ayuda lo de quitarlo, la verdad, una pena no poder coger eso, pero bueno. Y ya está, no sé por qué ahora no se me mueve, parecía que se me movía mientras iba corriendo, y listo Calisto, cetro mágico, lo voy a tirar, y listo, vale, otro santuario, más hecho, no es, es de combate, pero no es complicado, no es de estos realmente complicaditos, también está en el centro del mapa, también hay que reconocer eso, y nada, nos cura, que no sé si realmente te había perdido algún corazón, sí, porque me caí una vez con la rueda dentada. Así que, nada chavales, bastante bien este santuario, ya vamos por 98, estamos próximos a los 100, pues yo creo que entré por esta parte de aquí, al este, a la cueva de donde está el santuario. Y nada, me voy a ir teletransportando, por ejemplo, a este de aquí, y os dejo por aquí, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, os haya servido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el vídeo, no me falléis.